¡Suscríbete! 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 ¡Joder, hijo de puta, pero si no se ve la foto! ¿Sabes que te gano, Fieva? Me dice Acre, esto es un DNI, pero Semba, hijo de puta, podría ser de un negro cualquiera. Eres corto, yo no me achanto. En tu cara me corro, no eres para tanto. En el mapa te borro, no tienes encanto. Tirarme de negro en un mundo de blanco. Es muy easy. Es loco, 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 muy easy. Tu cerebro contra mí en el free and crisis. Voy a explotar, encantar, soy el easy. ¡Suscríbete! Eres un negro, pero perdido en los polos. Tirando de negro en un mundo de blancos. ¿No te parece muy triste discriminarte tú solo? ¿Pero qué? Lo siento, pero sabes que esto es espontáneo. Tirarme de negro en un mundo de blanco. Lo mismo pensaste cuando entraste en el Mediterráneo. Yo soy un cabrón. Yo, yo, yo soy un cabrón. El Mediterráneo, pedazo maricón. Si tienes la vagina y yo tengo el arzón. Loco, tú eres la ballena. Y de mi polla está llena. Me encanta loco, mira como suena. Negro es muy fácil, el gordo rellena. ¡Tiempo! ¡Miguel! 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 ¡En 3, 2, 1! ¡Tenemos réplica! ¡Ah! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Aplausos! ¡L систé uncle! ¡No! Yo soy el gordo, el gordo que te para Cada vez que rapeo siento que no te comparas Hasta él mismo has podido ver que yo era gordo Desde cuando has aprendido a leer las cosas tan claras Lo mejoro, hermano, porque valgo oro Y está claro que tú estás gordo Y eso nos lo ha dicho todo Lo siento, pero ya te gano Porque sabes que contra ti sí que soy real Sabes que contra mí sí que has hecho subnormal Dices que vales oro en un mundo inmaterial Pero este no lo es Se ve que tú no has visto tu sociedad Menos material si un iPhone vale más que una persona Te voy a ganar cuando te prendas fuego Porque soy real y lo digo desde luego Que no lo he visto en mi sociedad El que no se quita la venda porque tiene miedo a ser ciego Pero tú ya estás muerto, tú eres un ciego Yo soy un puto tuerto Estoy loco, por cierto El foco te como loco Ya te he ganado, es cierto Mira, ya te estoy ganando Ya te estoy ganando La primera vez que ligaste te llamaron tonti Lo siento y este tonto ya me dice que estoy muerto Si crees que tienes cerebro no juegues contra este zombie Decir que yo no ligo cabrón Hablar de zombies cuando está él Soy el mejor y te parto en el patrón Por muy gordo que seas lo quita el colesterol Último lo quita el colesterol Me tiras de gordo Pues tú eres negro y una cosa me recuerda Hablar de esa mierda cuando está él Bueno, al menos te hablas de qué color son las mamas negras ¡Tiempo! Es un poco sádico hermano Va Un lado, tres, dos, uno ¡Se lo lleva Acre! ¡Viva para SEMBA chavales! ¡Viva para SEMBA chavales! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!